Hey Barbie Girl, aquí Mago, dedicándote una bachatica, jajaja, vámonos pa' la costa brava Tan bonita y andaba sola, dice que de un bobo no se enamora, ¿por qué? En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3 Viva sin freno, lo bajé ante el suelo, ella, sexy, cuando camina todo alucina, no es mi vecina Yo le riego las flores, si te plantas no llores, me gusta el rosa, se pasea como una Barbie, contas con esa tos y esa faldí Va a venirse hacia el timing, tócate, tócate, yo le cocino la carbonara, como una trufa y de la cara, no me creo que la encontrará Es mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3 Viva sin freno, lo bajé ante el suelo Ah, Christian Martin Es que ella sabe que a ningún bobo le interesa, es una Barbie de los pies a la cabeza, se pone fina cuando se va pa' una fiesta, con ese booty que hace boom, boom, boom Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Hey, DJ Bernardo, dan hasta la casa, mami Frankie DJ No seas tímida, enséñame a bailar bachata, que no me acuerdo Es mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3 Viva sin freno, lo bajé ante el suelo Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama Bailemos, bachata, contigo hasta la Havana Bailemos, bachata, con Barbie sin piñama En mi Barbie Girl, en un Barbie World, no es plastic, luce fantastic, yo me le acerqué, perreamos hasta la 3 Viva sin freno, lo bajé ante el suelo